¿Qué es la investigación de la investigación? O si no, OL Consulting. Pon el Mundo y Oviedo. O Viendo Ledesma. El Mundo y Oviedo ahí. O L, E, O, Consulting. Para ganar un dinero. Solo que hay que registrarla en la Junta Central. Sí, para ganar un dinero, para ver, ¿verdad? Porque uno que está viviendo lucha, a lo mejor el gobierno, tú le das un trabajito y te ganan un dinero, como están ganando una gente por ahí. Hoy salió una estrategia y consulta. Sí, una estrategia. Mira, yo pienso que definitivamente los dominicanos son masoquistas. Es decir, mientras más te golpean, mientras más te maltratan, mientras más difícil te ponen la vida, mientras más inseguridad, más tú, más rápido tú votas por el gobierno que te está rollando. Eso es lo que me dice la encuesta. Ah, por los resultados. Bueno, yo voy a, más o menos, hacer un retrato de lo que ha pasado en las últimas dos semanas. Bueno, aquí hay dos problemas fundamentales. ¿Cuáles son? La inseguridad y el alto costo de la vida. ¿Qué ha pasado en lo que va del año? Yo no tengo el reporte del segundo bimestre. Marzo-abril, bueno, abril no ha terminado. Ahora, el primer bimestre, el primer bimestre de este año, hay una inflación acumulada de 5.9%. Prácticamente dos puntos porcentuales por encima de lo que ha sido la meta de inflación establecida por el Banco Central en los últimos 20 años. Pero el crecimiento económico del primer bimestre fue de 1.1%. Entonces, vea un escenario de una inflación de 5.9% y un crecimiento de apenas 1.1%. Señora, eso es catastrófico. Eso es que la economía en el primer bimestre colapsó. Si usted compara, la anualiza con respecto al año pasado y compara inflación y crecimiento económico, la economía del primer bimestre colapsó. Eso implica, en consecuencia, desempleo. Eso implica que la gente no está buscando... No hubo un movimiento cuando una economía apenas crece un 1.1%. Y eso es que según el informe del... Que yo no lo pongo en duda. Pero según el informe del turismo, suerte es que el turismo estuvo dinámico. Y que estuvo más dinámico que de lo normal. Si hubiese estado... Si hubiese tenido un comportamiento normal, no extraordinario como el que tuvo, entonces el crecimiento hubiese sido de menos de un 1%. Entonces, desde el punto de vista económico, la gente está cogiendo lucha. Pero aparte de eso, los precios se han incrementado un 5.6%. Lo que quiere decir que se está ralentizando... Una pregunta. La inflación, permíteme... El centro del área de construcción, ¿cómo creció? No, no, decreció. Ah, bien. Decreció. El Banco Central te informa que la velocidad de la inflación ha bajado. Pero no es que no, se está incrementando. Se ha incrementado en este año, en lo que va del año, una inflación de 5.6%. Entonces, ¿qué pasa? La otra variable. Es decir, que la gente se han incrementado los precios, sigue molestando el alto costo de la vida. La otra variable. Las... La delincuencia. Señores, las últimas dos semanas, los medios de comunicación, no importa cuál sea, no importa que sea de radio, no importa que sea periódico impreso, no importa que sea televisión, no importa que sean las redes sociales, lleno de sangre. Que mataron a un niño de 9 meses, que mataron a una muchachita de 14 años, que le robaron... le robaron a 15 yispetas en una actividad del presidente en San Francisco de Macorís. y etcétera. Ayer mismo mataron a un niño. Que un hombre embunado agarró y mató a una hija, a un amante... Frente a la policía. Frente a la policía. Etcétera, etcétera, etcétera. Que mataron a un policía en estos días. Entonces, la gente, los dos aspectos que más le molestan están... Pero... Pero toma el impacto de la salud y los niños muertos. Pero, a eso tú le sumas, el tema de la salud. Lo acabas de decir. 285 madres que por negligencia de los hospitales fallecieron solo en un hospital. Si nos vamos a lo que pasó a nivel nacional, eso se dispara mil y pico. Pero que dice Rivera que fue... Tú sabes lo que deben de sentir esas miles de madres cuando escuchan decir al señor Rivera, doctor Rivera, que no fue por negligencia y por... Baja la calidad del servicio, sino que los culpables son las madres que son unas drogadictas. Pero ven acá. Pero, además de eso, uno se encuentra en esta misma semana con que desde noviembre todos los pobres del país, un millón y pico de pobres o más, están cogiendo lucha con la tarjeta Superate. Recuerden que ese... Bueno, Superate ha sido un constante escándalo. Cada dos meses, después del robo que es de los 500 millones, cada dos meses hay un problema con Superate. Entonces esa gente, esos pobres que están cogiendo lucha porque no le llegan los chelitos, están contentos con el gobierno. pero aparte de eso, el otro espectáculo, ahora los muchachos no lo van a poner, de la señora que fue desesperada a la Oficina Nacional de Estadística, la ONU, porque ella es parte de más de 500 personas a las que todavía, después del censo, que hace como tres meses que se finalizó, no le han pagado. Esa madre tiene su madre desesperada. ¿Qué? Yo, ella, ahorita la pondré a los muchachos y veremos lo que dijo. Entonces, no le pagan. Al que trabaja, no le pagan. Hay muchísima gente que todavía la siguen cancelando, estando protegida por la ley de administración pública. Hay muchísimos problemas que hay en todas las instituciones del Estado, en pasaportes, toda esa gente que no ha podido sacar su pasaporte, que no ha podido viajar, que ha perdido empleo, que ha perdido un negocio, que ha puesto en peligro su salud porque no puede ir a viajar. Toda esa gente está contenta con el gobierno. A todo el que se muere porque el 9-1-1 está fallando, está contenta con el gobierno. A todo el que está dando pagones y la aumentada de tarifas está contenta con el gobierno. Entonces, después que uno ve ese cuadro de problemas económicos, de inseguridad ciudadana, de inflación, de desempleo, de un deterioro brutal de la calidad de los servicios que tiene que dar el gobierno, que tiene que dar el Estado y que deberían de ir mejorando de manera paulatina como pasó con el gobierno pasado, aunque usted no quiera que se lo recuerde. Entonces, hacen una encuesta y dicen que el presidente y el PRM está ahí arriba. Se pueden reunir todos los partidos de la oposición, inclusive hasta los haitianos venían a votar en contra de Luis Abinatel, el gobierno como quiera. Algo así como yo estoy en el infierno y en el infierno hacen y yo necesito salir del infierno y yo voto por el demonio para que me saque del infierno. Se te olvidó de la tarjeta, espérate, supérate. Ah, ni hablar de eso. Y la crisis que tienen la gente mayor ni hablar de eso. En los pueblos y aquí en Santo Domingo y en San Vigo. O sea, yo estoy en el infierno, me estoy quemando vivo. El presidente del partido le solicita a la Cámara de Diputados que le sustituya al diputado de las drogas. El que pagó la campaña de Santiago, pagó la campaña de Santiago. ¿Supiste que votó en 19 ocasiones? 20 veces. Cada vez que había un préstamo él votaba. Pero hay una promoción de la Cámara de Diputados que dice que se tomó una decisión porque él ha participado cero veces. Sin embargo, el propio informe de ayuda... Pero se ayuda, para que los préstamos pasaran. Porque de voto en voto que se logra. Sí. ¿Tú ves? Entonces, en medio de eso... Después que hacen el show, sí. Entonces, dice que viene Pacheco indignado. Pero hace que envía una carta... Pacheco está indignado. Y una cartita. No lo voy a pagar. No lo voy a pagar. No lo voy a pagar. Todas esas informaciones dan resultados que la gente pudiera... Porque la gente traduce eso a la realidad. Lo primero que sabe en la familia y la señora en las casas la dificultad es que se dan para manejar con los recursos. Y yo le llamo la atención a la gente. No hay que hablar mucho porque eso se expresa en la casa o la crisis. Pero vean los reportes de la gente que hacen los medios en los mercados, en los colmados y el testimonio que dan las mujeres de cómo el dinero no les rinde para hacer ninguna compra de alimentos. Que hay de que toquemos el tema de las farmacias. Hay de que toquemos el tema de la electricidad y la cantidad de pagores. Lo que sea otra en los medicamentos de alto costo. Vaya usted a un supermercado o vaya al colmado. Entonces, con todos esos reportes negativos resulta que aquí al revés. Según las firmas encuestadoras de las que se hace el gobierno representando esa misma encuesta. Si no estoy equivocado no tiene nombre de quien es dueño. Pero el dueño que es funcionario del gobierno de la que se hace siempre le ha medido a Luis Abinader el dueño adquirió esa y tiene otros nombres y la presenta de manera distinta frente al país. Y así se ha penetrado los medios de comunicación con la última que la Galo que era el Caribe de la gente en su tiempo el periódico El Caribe y tuvo que llamar el dueño de la empresa y decir que a él le horroriza. A él mismo le horroriza. Cuando aparece el término que parece que de ahí fue que el gobierno pensó en el funesto plan con la gente que se cambió de partido pero tú te acuerdas que Ricardo Rosario el comerciante tenía otro partido y se cambió al PRM para instrumentar el supuesto plan del campo al colmado. Y señores la recomendación pública que le hace la Galo a la gente del gobierno es que busquen cómo abaratar y cambiar la percepción y la situación de la inflación porque evidentemente el 69% de la misma encuesta con todo y el tollo le dice que el gobierno gobierna para los popes y para los ricos. Sí, sí, por el día de ahí. Insatisfacción con la gestión gubernamental del 57%. Cómo ve la vida suya y le dice negativo y la vida de su familia y resulta que lo resulta me enteré eso. ¿Cómo ve? Esta es una broma. Esta es una broma que voy a hacer. No, no. Pero me enteré que en Alianza Público-Privada Sí. están concibiendo un fideicomiso para controlar la inversión. No, ese cambio que el cambio que hicieron Ricardo Rosario y compañía que Ricardo Rosario estaba en la fuerza del pueblo. Entonces uno de estos sábados y estos fines de mes que hay un el jefe de gabinete el ministro de Agricultura coordina muchos eventos de reelección. Entonces lo juramento ¿El ministro de Agricultura? No, el jefe de gabinete Freddy Mendes o algo así. Entonces ellos coordinan un acto reeleccionista y ese comerciante Ricardo Rosario que era de la fuerza del pueblo renunció y ya le aparece ahora en un proyecto el del campo del campo Alcolmado. Alcolmado. Mira, te voy a decir la verdad. Tú sabes que no, pero ¿qué, qué, qué? Ya debemos ir a la pausa ya. Sí, sí. Vamos a la pausa y venimos luego con... El ministro de Agricultura y venimos luego